Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial, que en este caso viene a ser una especie de continuación de un tutorial anterior de canciones de Violeta Parra. Bueno, al igual que en el anterior, trataré de ir desde lo que es aparentemente más sencillo a lo que es aparentemente más complejo. Y digo aparentemente porque puede que alguna cosa que pareciera sencilla para algunos podría resultar compleja y una cosa que para mí resulta compleja, para otro podría resultar sencilla. Bueno, sin más preámbulos, los invito a los que no se han suscrito al canal que se suscriban para que así vayan recibiendo las notificaciones de los nuevos temas. Este video, al igual que el anterior, va a tener cortes porque la verdad, y ustedes supondrán, yo no me sé todas las canciones, o sea, de memoria las letras y todo eso, y también entre tema y tema, necesito un poco practicar porque esto es un tutorial, entonces tengo que enseñarlo lo mejor posible. Yo me equivoco harto tocando la guitarra, así que también por eso mismo, también va a tener varios cortes. Bueno, vamos, vamos a lo nuestro. El primer tema que vamos a aprender en este tutorial va a ser el tema que he sacado con Quererte. Yo he elegido este tema porque tiene un rasgueo bastante sencillo y tiene solo dos acordes este tema. Vamos con un Si menor. Esto es un lamento mapuche. El tercero hacia abajo, con la mano así como pitillo, son tres hacia abajo y el tercero es marcado. Que he sacado con la luna, ay, 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 que los dos miramos junto, ay, 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 que he sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el mundo, ay, 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 cómo cambia el calendario, ay, 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 cambia todo en este mundo, ay, 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 y ay. ¿Se fijan? Nada realmente complejo. Bueno, si es que no hay cortes es porque en el siguiente video no me he equivocado El siguiente tema que vamos a ver es Arranca Arranca Yo de verdad no conozco la versión de Violeta Pero conozco la versión de Isabel, que es su hija Hay varias canciones que la Violeta escribió y que no grabó Y también hay muchas coplas y poemas que ella escribió Que posteriormente se musicalizaron Ya no necesariamente ella les puso música En este tutorial hay el caso a lo menos de un par de canciones que ella no musicalizó Que la musicalizó posteriormente Luis Atvis y otra la musicalizó Patrici Mans Con el Loro Salinas de Integimani Ya, vamos Bueno, Arranca Arranca, va pulgar abajo Luego mano así juntita, los dedos hacia arriba Luego la mano abierta Y vamos haciendo esto y vamos acelerando Y ahora los acordes cambian siempre cuando el pulgar baja Que remara mi alma con un chilote Y una dama guanacaramba dentro de un bote Arranca, 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 palomito por la barranca Bueno, eso con arranca, arranca Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es la carta La carta tiene una particularidad que la carta es arpegiada Yo igual les voy a enseñar ese arpegiado Que es bastante simple Pero le voy a dar más énfasis al ragueo Porque este es un tutorial de ragueo Ahora, ¿por qué ragueo? ¿Por qué le quiero dar énfasis al ragueo? Porque el ragueo tiende a ser más fácil Para las personas que están aprendiendo a tocar Porque el ragueo involucra toda la mano En cambio el arpegiado involucra los dedos Entonces el más fino es una moticia más fina el arpegiado Por eso mismo casi siempre se aprende primero a raguear y luego al arpegiado Bueno, sin darle más vueltas Vamos a ver este tema que tiene solamente dos acordes Que es el do y el re Y el arpegiado es el bajo En este caso el bajo del do es la quinta Y pulsamos la segunda y primera Luego la cuarta Ahí mismo donde está presionada en el do Es decir, en el segundo espacio E inmediatamente después cambiamos a un re Que el bajo del re es la cuarta también, ¿cierto? Pero al aire ¿Ok? Y volvemos a hacer lo mismo Segunda y primera Y el bajo nuevamente al aire del re Y volvemos al do Bueno, así es el arpegiado Bueno, y el rasgueo de la carta es Obviamente con los mismos acordes Y en este caso es un do, ¿cierto? Lo hacemos pulgar abajo Luego mano abajo Así como tiquillo, ¿cierto? Como siempre Luego arriba Abajo Luego cambiamos al re Y el mismo ¿cierto? Pulgar abajo Mano abajo Arriba Abajo Me mandaron una carta Por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano Y sin compasión con brillo por la calle Lo arrastraron Sí La nota dice el motivo Que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto Se asustó su motivo Preso Y también sargento Sí Bueno amigos, esa es la carta Bueno, el próximo tema que les voy a enseñar Es un tema que tiene ritmo de habanera ¿Ustedes conocen las habaneras? Lo que pasa es que a lo mejor no saben que se llama así Por ejemplo, ese tema de la ópera Carmen Eso es una habanera Que es una de las raíces del tángulo Eso solo por cultura general No es que yo haya estudiado música Sino que leyendo e investigando Descubrí eso Ya Entonces ese ritmo Ese La viola lo hace Pero nosotros lo vamos a hacer raqueado Y para raquearlo Vamos a hacer Pulgar abajo Luego mano arriba Después uno cortito hacia abajo Y después ese cortito Nuevamente hacia abajo Pero largo Déjenme buscar la letra Ya Y la canción va así Si hay cortes es porque me equivoco Y porque estaba buscando la letra también Como se han ido volando en grana Las raudas horas de un tiempo cruel Hoy de ti lejos y en otro campo Y de ti amiga tan cerca Ayer Ayer tu mano Sentí en la mía Con arborosa Y grata presión Hoy en los halles de ardiente brisa A tus oídos irá mi voz Porque la ausencia Estando en el dolor Bueno Y eso con esa habanera tan bonita Queridos amigos No sé cómo voy de tiempo Si yo creo que alcanzo a enseñar otra canción Antes que se me acabe la memoria Bueno El siguiente tema que vamos a ver Es el tema Masúrquica modernica ¿Ya? Es una masúrquica Moderna Ya Y esta se toca A ver Déjenme ensayarla Bueno Y esta masúrquica Lleva tres acordes Do, fa, sol Y el rasgueado Perdón Es pulgar abajo Luego Hacia arriba Con el mismo pulgar En realidad Bueno Para no enredarlo Que le puntamos la mano ahí Pero es el pulgar El que finalmente hace El rasgueo hacia arriba Y luego Dos golpes Con la El primero es como la mano abierta Pero nos alcanza a abrir completa Y la segunda sí Me han preguntado Y con varias persónicas Y peligrosicas Para las más Son las canciones Perdón Son las cancionicas Agitadoricas Hay que preguntica Más simpantinica Son rompiñuflico Las formulárica Pa' mis adentricos Y o comentaricas Ok De nuevo De nuevo Eso es con La masúrquita Más simpantinica Ok Ya Bueno Eso con Con ese tema Ahora vamos a ver Miren como sonríen Que tiene dos acordes solamente Que es un la Y un si Y el rasgueo Es uno Uno corto Hacia abajo Y luego uno largo Y más fuerte Y luego Nos devolvemos Hacia arriba Suave Miren como sonríen Los presidentes Cuando le hacen promesas Al inocente Miren como le ofrecen Al sindicato Este mundo y el otro Los candidatos Miren como Redoblan los juramentos Pero después del voto Doble tormento Bueno Eso con esa canción Ven que no era tan difícil Ahora vamos a ver La niña que baila Al rim Y amigos Hice una pequeña pausa Para Para ordenarnos un poco Y para desocupar el teléfono Porque bueno Ustedes han de saber Que yo grabo Todos estos videos Los grabo en mi teléfono Y se me llena la memoria Y entonces Tengo que ir a descargar Y el computador No me reconoce el cable Un lío Un cacho Bueno Entonces para Para seguir Me había quedado yo Que le iba a enseñar Bueno Yo digo Ustedes no saben Pero me había quedado yo Según la lista que tengo aquí Porque tengo un torpeo Yo no estoy haciendo esto de memoria La niña que baila el rim Y como dice su nombre Es un rim Que es como el rim del angelito Que le había enseñado yo En el video anterior Que es pulgar Abajo ¿Cierto? Mano Mano junta ¿Cierto? Arriba Y de aquí para adelante La mano junta Mano junta Perdón Bajo Mano junta Mano junta Ahí ¿Cierto? El bajo Abajo Mano junta Arriba Abajo Arriba Y después dos veces abajo Se fijan que antes del último golpe Hay una pequeña pausa Y va así Por ese joven que baila Me castigo en un convento Y la niña que se va a llamar Sentimos recrimiento ¿Para qué le digo más? Pásame el pañuel Chocanaguita Déjame tranquilita Vas a patear el rinca Pásame el pañuel Chocanaguita Déjame tranquilita Vas a patear el rinca Por ese joven que baila Me castigo en un convento Y la niña que la come Para mojar el demonio ¿Para qué le digo más? Pásame el pañuel Bueno Ese es el ritmo Digamos De la niña que baila el ritmo Bueno Vamos a saltar a otro ritmo Totalmente diferente Que es un ritmo Esto Aquí hay que saber un poco de matemática La verdad es que para mí Explicar esto Se me vuelve Súper difícil Permiso Voy a Voy a buscar donde tengo la letra Porque yo no llamo Ya Se llama pupila de águila Ya Y acá hace seis veces Un mismo Una misma forma de rasgueo Y después cambia Cada seis veces Yo no cuento Yo tengo que decirle a ustedes Que un número Y para mí es súper desagradable Tener que reconocerles Que yo no estoy contando Y yo creo que nadie lo hace Es una cosa solamente intuitiva Lamentablemente cuando uno está aprendiendo Como que uno cree que tiene que contar Y en realidad no es así Nadie lo hace Bueno Pero yo les tengo que decir Que me di el trabajo de contar Y son seis veces que hace eso Y Pero después Mira en realidad En la introducción Yo creo que Es el único momento En que habría que Que preocuparse Quizás De contar Y si se pasan de largo Les falta una No importa Porque después Cuando empieza la canción Por cada una de estas veces Cambia de acorde Entonces no es necesario contar Hay que saber Cuando hay que cambiar de acorde Me explico Cuando empieza esta canción Empieza con un do No sé si alguien contó No creo Pero hace Algo tan simple como esto Hace un do Uno corto Hacia abajo Luego uno largo Hacia abajo también Pero más fuerte Y luego uno cortito Hacia arriba Y se repite Corto Largo Los dos hacia abajo Y uno corto Hacia arriba Y cuando cambia Este la menor Hace uno Uno corto Hacia abajo Y dos largos Hacia abajo también Y cuando empieza la canción Cuando empieza la canción Hace esto mismo Este mismo rasgueo Pero va cambiando De acorde entre medio Por cada una vez Un bajarillo Vino a gozarse Bajo mi arbolito ¿Se fijan? Y al final hace Esos dos golpes ¿Ok? A ver de nuevo Un bajarillo Vino a gozarse Bajo mi arbolito El rasgueo es Es lo mismo Pero La mente Como que tiende a pensar De que es distinto Que con esta mano No estoy haciendo lo mismo Cuando hago esto Tiende a pensar Que no es lo mismo Que cuando yo hago esto Es exactamente lo mismo Con esta mano Estoy haciendo el mismo rasgueo Pero lo estoy engañando yo O ella Violeta en este caso Cambiando de acorde Entre medio Entonces Se fijan El mismo rasgueo Entonces Ustedes tienen que aprender Solo eso Un bajarillo Vino a gozarse Bajo mi arbolito Era de noche Y otro día Verso mi bujito Se lamentaba De que una cauda Lo hizo prisionero Que la comida Una voluna Se las arrancaron Y segurarlo Con mi cariño Más el pacarillo De una adención Como una tumba Hasta que amaneció Bueno amigos Eso es con pupila de águila Ya Vamos a ver un rasgueo Que nos va a servir Para tocar Tres canciones En realidad Sirve para tocar Muchas canciones Pero en este tutorial Les va a servir Para tres canciones Que este rasgueo es Bueno lo vamos a ver primero Con Exiliada del Sur Que es una de las canciones Que yo le hablaba Que no se conoce Una versión de la deuda Por lo menos yo no Se conoce el texto solamente Y después fue musicalizado Bueno Este tema La Exiliada del Sur La versión más conocida Es la del grupo Perdón Y luego la mano abierta Ok Y finalmente Nuevamente un pulgar hacia abajo Y cuando juntamos esto Varias veces seguidas Ustedes van a ver Que el pulgar Baja dos veces seguidas Pero es por un efecto De que al principio Hay un pulgar abajo Y al final Entonces después Cuando reinicio Vuelvo con un pulgar abajo Un ojo deje en los lagos Por un descuido casual El otro quedó en parral En un boliche de trago Recuerdo 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 Que mucho estrago De niño Vio el alma Mía Miseria Hacía de voz Y me acuerdo Y me acuerdo de los acordes Chile limita al norte Con el Perú Y con el Cabo de Horno Limita al sur Se eleva en el oriente La cordillera Y en el oeste Y en el oeste Luce la costanera La costanera Al medio están los valles Con sus verdores Donde se multiplican Los pobladores Cada familia Cada familia Tiene mucho chiquillo Con su miseria Viven en conventillo En conventillo ¿Se fijan que el mismo regueo? Perdónen lo desafinado Y lo perdido La verdad es que Nos ensayó mucho esta canción No porque no me guste Sino porque La verdad es que Nunca me la he aprendido Chile limita al norte Con el Perú Y con el Cabo de Horno Limita al sur Se eleva en el oriente La cordillera Y en el oeste Luce la costanera La costanera Al medio están los valles Con sus verdores Donde se multiplican Los pobladores Está muy baja Para mí En este tono Tendría que ponerle Un sequillo Si la cantara Para hacer un cobre Tendría que subirla De tono Para poder cantarla Un poquito más alto Porque es muy así Bueno La otra canción Que podemos hacer Con esta Es otra canción Que yo no conozco En la versión de Violeta Que se llama Lo que más quiero ¿Ya? Que fue musicalizada Por Luis Arvis Para el grupo Mite y Manny Tiene una introducción Súper linda En vocales Pero la versión Que yo les voy a enseñar Es esta versión Que se acerca más A la versión De la Violeta Parra Porque esa De Linte y Manny Es un joropo El joropo Es un ritmo venezolano Tremendamente complejo Y la verdad Es que yo quiero Simplificarlo un poco Y la versión Que yo conozco De la Isabel Se acerca a este rango ¿Ya? Entonces vamos Con un solo La mujer que yo más quiero La mujer que yo más quiero En la sangre tiene hiel Me deja sin su plumaje Sabiendo que va a llover Sabiendo que va a llover El árbol que yo más quiero Ahora podemos apurar un poco Para que se aparezca un poquito Al ritmo del coro El árbol que yo más quiero Tiene dura la razón Va a su fina sombra Bajo los rayos del sol Bajo los rayos del sol Aunque no parezca Es lo mismo Bueno Eso Ahora vamos a pasar A un ritmo más dieciochero Vamos a pasar A unas tonaditas A unas cutitas Para eso vamos a aprender Este ritmo Yo voy a hacer una pausa Yo creo Porque Me cuesta retomar Salir de un ritmo Y entrar en otro Ya El ritmo El ritmo De esta canción Que vamos a aprender Nos va a servir Para cantar dos canciones En este tutorial Y la primera Es de cuerpo entero Y el rasgueo es Hacemos tres golpes Hacia abajo El tercero Lo hacemos más fuerte Y luego Hacemos Nuevamente Hacemos nuevamente Hacia abajo Esto siempre Con la mano junta No hay pulgar Ni mano No No Ya Entonces Hacemos tres veces La tercera es más fuerte Y la tercera es más fuerte ¿Ya? Y después Lo hacemos hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Y hacia abajo Fuerte Estos tres son hacia abajo Y luego Hacia abajo Empezamos a contar Hacia abajo Y rematamos En el siguiente abajo Pero fuerte El humano El humano Está formado En el humano Transformado De un corazón De un espíritu Y un cuerpo De un espíritu De un espíritu De un espíritu Y un cuerpo De un corazón De un corazón Que palpita Al son de Al son de Al son de Los sentimientos El humano El humano Está formado ¿Ok? La siguiente canción Que nos va a servir Con este rasgueo Es La cueca de los poetas Pero es Un poquito más rápido Vamos A ver Si nos sale Esta es Con La vida Qué lindo Somos los paisanes La vida Qué lindo Es El pavo real Muy payayay La vida Qué lindo Es El pavo real Muy payayay La vida Qué lindo Son los poemas La vida De la cabra Es La pincar Muy payayay La vida Qué lindo Son los paisanes Muy payayay La vida Bueno amigos Eso sería con esas Con esos temitas Diezucheros Vamos a ver Otra canción Ya estamos casi terminando Pero parece Pero parece que no me queda Ah si me queda tiempo Ya Vamos a ver este tema Que se llama ¿Qué dirá el santo padre? Es bastante más sencillo Que lo que estábamos viendo antes Bueno No lo sé Porque yo de pronto De pronto Edito los videos Y pongo unos antes Unos después No en el orden Necesariamente Que lo he grabado Bueno Pero eso queda para la edición Este tema Lo voy a ensayar primero Ya Este tema Es Va en la menor Y el requeo Es Pulgar abajo Mano abierta Dos veces Y luego Hacemos un pulgar abajo Mano arriba Mano abierta De nuevo Pulgar abajo Mano abierta Pulgar abajo Mano abierta Pulgar abajo Arriba Mano abierta Miren como nos hablan De libertad Cuando de ella nos privas En realidad Miren como te volan Tu vida Mándonos atormentar Ay se me olvida Mándonos atormentar La autoridad Que dirá el Santo Padre Que vive en Roma Que no está recoyando Que es tu aroma La letra No me la sé No me acuerdo Es que yo me pierdo Por estar enseñando Y pensando En esta mano Me pierdo Miren como te volan Miren como te lo han Miren como te volan Miren como te volan Bueno, y para ir terminando vamos a ver esta canción que se llama Mañana me voy para el norte Mañana me voy para el norte tiene un golpe corto hacia abajo luego uno largo y más fuerte hacia abajo y uno hacia arriba Mañana me voy para el norte a cantarle a los nortinos tengo lista mi turuca mi tambor y mi platito la 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 Le ofrecerás a Niterón Capizado con Popibé Y el Popibaldé de Bocó La 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 Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, por esta vez Espero haber cumplido con ustedes Y haber cumplido también conmigo La verdad a veces me cuesta Y los invito a participar de los comentarios De las sugerencias De los agradecimientos De los reproches Siempre que sean respetuosos plenamente Si no yo los borro Y eso, eso queridos amigos Espero que les sirva Así como el tutorial anterior Que veo que les ha servido mucho Lo cual me pone muy contento Y cualquier duda Por favor no duden en volver a ver el video Y por pregunta Siempre pueden volver a ver mil veces el video Porque a veces Claro, la diferencia entre tener un profesor Online o en directo A tener un profesor así como un tutorial Es que cuando ustedes tienen una duda No me pueden preguntar en ese mismo instante Que tienen la duda Esa es como la pequeña cosa que tiene esto De lo virtual Que es atemporal O sea, mucha gente me dice Oye, que desafinado que cantas Y esa canción la canté hace 11 años ¿Entienden? Entonces, para esa persona Es el tiempo presente Para mí son 11 años atrás Pero, en fin Bueno, queridos amigos Sin ánimo de seguirlos molestando Les doy muchas gracias Y que estén muy bien Cuídense Y nos vemos ojalá Al fin de esta pandemia De la falsemia Como dicen algunos De la plandemia Bueno Tendrá que ser Ya amigos Que estén muy bien Gracias por todo Y perdonen la lata Y todo esto Y si dejé alguna canción Que a alguno de ustedes Les gusta mucho Y que no está aquí Créanme que hice un trabajo Titánico Por tratar de incluir El máximo de canciones Que fueran de las más emblemáticas De la viola chilensis Pero siempre van a quedar Canciones fuera Es imposible darle En el gusto A todos En todo Por favor Discúlpenme Y bueno Será hasta una próxima oportunidad Ahora sí Quiero agradecer A aquellas personas Que me apoyan por Patreon A Nena Pérez Florencia Wilkinson Y a Hachu Pablo Catarín Natalio Priluzco Y a Satoch Toana Pater Chivaret Niñácheri Es Patria Muchas gracias Y nos estamos viendo En el próximo video Chau 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 Gracias.